La victoria se dio en el último cuarto, pero antes fue un partido bastante parejo. La fantasía de Paolo Quinteros para despegar a la gente de sus asientos. Un Peñarol que sufrió una terna arbitral que dirigió con un cierto roce. Y a partir de decisiones poco comunes a lo largo de toda la liga, fue cargando de falta a Peñarol y también al conjunto local de este hombre, Nicolás Casalánguida. El conjunto de Mar del Plata que contó con un Leiva averiado, con anginas, que no se lo quiso perder pero que no rindió como en otras noches, fue de menor a mayor. Tuvo el mejor rendimiento, el pico más alto en el segundo cuarto, donde apareció con todo Boquia y lo pudo sostener en el tercero. El banco tuvo que jugar en muchos minutos a partir de las faltas que iban llegando para Le Gutiérrez, también para Gaby Fernández y para Martín Leiva. Así Peñarol entró en partido y pudo sostener un encuentro parejo por lo menos hasta los últimos seis minutos del último cuarto. Pero apareció la calidad de Paolo Quinteros, la frialdad en la conducción del paraguayo Martínez y un romano que de principio a fin fue una pesadilla. 17 puntos para el ex Quilmes, secundado por 22 por el nacido en Colón, Paolo Quinteros y la gran conducción del paraguayo Martínez con 16, 7 asistencias para hacer jugar a regatas en el momento más complicado del juego. Peñarol estuvo con un campazo ilusionado, como puede dar vuelta a la historia, pero en la defensa allí el conjunto Mirrayitas no pudo contener al paraguayo Martínez. Gaby Fernández dio una mano, pero las faltas comenzaron a llegar. Tulo Rivero tenía que pedir minuto para acomodar las cosas y también degramar las ofensivas. Campazo sacaba la cara, terminó con 25 puntos, pero se va a ir por faltas. El triple Paolo Quinteros termina de asistenciar un poco de lo psicológico de la historia. Fernández cobra falta intencional, una más a un jugador Peñarol, y Romano sigue dañando desde cerca del tablero. Poco tiempo iba a quedar para ver a Hobson con esta maniobra y un regatas que se quedó con el primer punto de la serie, 86 a 77, mañana se vuelven a ver. El primer punto intenso, si me permite calificar, primero de la serie final, 86. Para regatas corriente, 77 para Peñarol, Peñarol, 1 a 0 la serie para el equipo de Casalanguida.